Hola mesamis, mis vaquitas sagradas, solamente quería hacer este video por dos motivos el primero porque vamos a hablar un poco del caso de Negreira y de como esto lamentablemente ha dificultado las operaciones económicas del FC Barcelona y por supuesto también agradecerles porque como ustedes saben el canal pues está monetizado y el 100% del dinero que se gana del canal pues se reinvierte en mejorar el canal en tener algo más bonito, una mejor calidad de sonido, un mejor video de hecho la cámara que solíamos tener antes, esta Logitech C920, no es mala pero la Streamcam la verdad es que se ve muchísimo mejor, ambas cámaras de primerísimo nivel y todo gracias a que ustedes de vez en cuando pues le dan like al video, lo miran, lo comparten los que le dan al botón unirse que cuesta medio euro, medio dólar que por cierto ayuda muchísimo al canal y en fin pues todo el apoyo que me han dado durante todo este tiempo pues ha ayudado al menos en un 25-30% a que todo este canal pueda ir mejorando y hoy en día pues tengo acá exhibidas casi todas las playeras que he podido ir consiguiendo poco a poco gracias a ustedes así que eternamente agradecido también por eso para el botón unirse pues ya hemos puesto nuevos emoticonos y de esta manera pues que se les compense un poquito más por todo el apoyo que han dado y evidentemente pues mejorando el fondo para los que se preguntaban porque habíamos pintado la espuma aquí de dorado y todo pues bueno aquí tenemos las tres playeras principales de los equipos que más amo en el mundo evidentemente pues la del City la tuve que dejar fuera porque si bien le tengo mucho cariño al City y al Bayern por haber tenido en su momento a Pep Guardiola evidentemente pues ni soy del City ni soy del Bayern estos son los equipos a los que amo y estos son los que tengo que tener aquí en el podio central donde está todo doradito y para el que se pregunte oye traidor y por qué tienes otra ahí italiana bueno es porque esta me la gané en un partido se la gané a un rival que era muy fan del catenacio de la Juve y que decía que me podía ganar de todas todas pues al final lo humillamos y tengo esto así cual Predator como colección de cabezas como lo hace el Depredador pues acá tengo de una víctima bianconera que se creyó muy bueno para el fútbol y que resultó que pues que no lo era tanto de vez en cuando pues se juega por la Coca ese día pues ellos no tenían dinero para la Coca-Cola y pues me apostaron una de sus playeras y la tengo como un bonito recuerdo de jugar al fútbol y eso sí se los digo a todos todos deberíamos todo el tiempo intentar jugar al fútbol hacer deporte porque pues de nada sirve que te quedes todo el día viendo los partidos del Barça, del Madrid, de la Juve del Manchester City, del PSG o del que quieran por cierto me falta una del PSG ahora que lo pienso voy a tratar de tener la de Messi y la voy a poner por acá o a lo mejor la reemplazo esta por la de Messi estaría bonito la del PSG hasta la podría poner acá por debajo de alguna de estas no lo he terminado de decidir pero bueno, vámonos con el caso de Enrique Znegreira ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el FC Barcelona lamentablemente no se encuentra bien financieramente ha estado perdiendo mucho dinero tiene que pagar muchísimos millones en intereses por los préstamos que ya le dieron y obviamente JP Morgan y Goldman Sachs que son los principales inversores que iban a meter dinero en el Spa y Barça por el momento ya no están tan seguros de meter su dinero en el Spa y Barça nuevo estadio del Barcelona y esto porque pues dicen a ver, el Barça ya está teniendo problemas para pagarme no ha pagado todavía el fichaje de Ferran todavía tiene adeudos de la era Bartomeu en este momento ¿Cuáles son los grandes activos que tenemos? Lewandowski que ya tiene una edad ¿Cuáles son los otros grandes activos? Pedri que ya venía de la directiva anterior Frenkie de Jong que ya venía de la directiva anterior Gabi que ya venía de la directiva anterior y que se descubrió con Koeman entonces pues están pensando bueno a ver, Laporta ¿Qué cosa le ha aportado real al FC Barcelona que sea una garantía en el tiempo? y pues lamentablemente no han encontrado demasiadas garantías en Champions pues eliminados doble eliminación de Europa League en dieciséisavos y en octavos que son la verdad instancias lamentables y pues no están seguros de que el Barça realmente pueda pagar al corto plazo y por lo mismo y obviamente con una inversión que van a hacer hasta el 2050 dicen ajá hasta el 2050 si el Barça se mantiene en una estabilidad deportiva que no ha tenido ya en los dos primeros años donde ya les dimos un montón de dinero y se suponía que mínimo en estos debían ya tener esa estabilidad deportiva solo este año se pierden cerca de 20 millones por la eliminación en la UEFA Europa League entonces pues JP Morgan no es tonto ¿no? no quiere vivir 500 años para recuperar su dinero y le están pidiendo al Barcelona una tasa de interés un poco más alta como garantía de que el Spa y Barça les va a poder devolver el dinero o están pidiendo derechos del estadio que es algo parecido a lo que hizo el Real Madrid ojo lo de ceder derechos del estadio en realidad me parecería buena idea ¿a qué se refieren con ceder derechos del estadio? bueno que en el estadio por ejemplo el Santiago Bernabéu no se juegan nada más los partidos del Real Madrid y de que no pues solamente está el Madrid ahí entrenando o jugando sus partidos no sino que ahora lo que hacen es que si de pronto viene yo que sé Megadeth o cualquier banda o no sé hasta el propio Bad Bunny si lo quieren que yo creo que ni lo conocen allá pero hasta el propio Bad Bunny o quien sea se quiere ir a presentar en el Santiago Bernabéu pues van con la empresa que tiene parcialmente los derechos de uso del estadio por cierto número de años y se pueden presentar ahí perfectamente lo mismo pasa por ejemplo aquí en México con el Estadio Azteca es un estadio muy bonito muy grande y que obviamente pues no gana el suficiente dinero solamente del fútbol y por lo tanto pues a veces hacen conciertos ahí hace unos años tuvo partidos de la NFL y demás cosas entonces de alguna manera pues consigues una derrama económica para que el estadio se pueda pagar a sí mismo y pues como Coliseo Romano ya no importa tanto si solamente ves gladiadores que te pongan lo que te tengan que poner en el Coliseo con tal de que genere dinero y genere ingresos y eso lo hizo muy bien el Real Madrid porque prácticamente consiguió estadio gratis para el Real Madrid teniendo pues además un montón de eventos y no solamente sumándole a la plusvalía del propio Real Madrid sino a la plusvalía de todo Madrid de toda la ciudad y de toda España cosa que es una genialidad y el Barcelona ahora que está aliado con Florentino Pérez pues están siguiendo más o menos la misma ruta parece ser que al final todo esto de los impuestos adicionales se va a poder pagar cediendo derechos del estadio para que en el Camp Nou o bueno el Spa y Barça se pueda empezar a No Camp es que no sé ni qué nombre vaya a tener al final porque ahora con los destratos de Spotify y demás cosas pero bueno el punto es que como sea que se llame el nuevo estadio del Barça después pues ahora también albergará algunos conciertos también albergará prácticas también ya por ejemplo el propio Camp Nou normal ya se lo estuvieron prestando ahí y eso de prestando entre muchas comillas yo creo que si les cobraron algo por usar el estadio del Barça para la Kings League de pronto no sé podría algún día haber un evento ahí de League of Legends o de cualquier otra empresa o deporte y esto me parece sencillamente maravilloso porque con eso puedes ganar dinero del estadio puedes hacer que se vaya pagando y haces que más gente quiera visitar Barcelona porque Barcelona es muy turístico gracias al Fútbol Club Barcelona pero imagínate que también hubiera conciertos internacionales ahí o eventos internacionales y sé que alguno me va a decir pero el pasto se daña porque todo el bloque de pasto y la chingada bueno hay maneras de tener pasto híbrido que yo sé que ahora con las bromas del jardinero Xavi no es que el pasto no estaba perfecto a lo mejor puede llegar a incomodar un poco tener pasto híbrido o tener pasto sintético pero esto permitiría que la cancha se pueda retirar y volver a poner en determinados momentos y gracias a eso pues se podría sacar mucho más dinero del Camp Nou de hecho se podría sacar suficiente dinero si lo haces bien como para pagar todas las deudas entonces yo no lo veo mal el hecho de que prestes activos del club para poder hacer más dinero así como los documentales con lo que se ha vendido de Barça Studios pues también parte de ese dinero aunque sea un pedacito pues todavía le llega al Barça y demás maneras pues para sacar dinero de los activos del club perfectamente podrías prestar la imagen de algunos jugadores si es que la firmaste previamente no lo sé hay muchas maneras de poder hacer dinero y de que el Barça no esté tan hundido pero pues si le ha incomodado el caso Negreira la eliminación europea y todo esto y por lo tanto pues cada vez estas empresas están empezando a extorsionar y es la mejor palabra que se me ocurre a extorsionar un poco más al Barcelona y de seguir este tipo de fracasos europeos uno o dos años más el Barcelona directamente podría tener que venderse completamente para pagar la deuda y quedar en manos de algún jeque de algún inversor o de algún grupo inversionista que ojo no sería tan malo desde el punto de vista que esta gente pues puede meter mucho dinero pero sería terrible pero verdaderamente terrible desde el punto de vista de los socios y de toda la cultura que hay en Cataluña porque el Barcelona al final de cuentas representa el independentismo representa una Barcelona independiente representa que tienen su propia cultura su propio país y de esta manera pues básicamente todos esos sueños de independencia morirían con el FC Barcelona a mí como extranjero me da exactamente igual pero estoy seguro que las personas que viven allá en España allá en Cataluña pues no les hace tanta gracia toda esta idea entonces pues nada amigos míos déjenme en comentarios qué es lo que piensan acerca de todo esto yo creo que el Barcelona puede ir saliendo adelante poco a poco si empieza a jugar bien con sus derechos de imagen pueden hacer un montón de cosas a mí me encantaría de pronto ver algún jugador del Barça apareciendo no sé en Scooby-Doo o apareciendo en una caja de cereal o en un refresco siempre hay maneras de conseguir dinero aquí en México por ejemplo recuerdo que Big Cola una empresa pues pirata de Coca-Cola por así decirlo parecida a Coca-Cola tenía los derechos del Barça y a mí me encantaba coleccionar las botellas porque salía David Villa salía Messi salía Iniesta y era maravilloso y claro pues todo ese dinero una parte se le va al Barça entonces por una parte la gente tiene más productos del Barcelona que poder comprar por ejemplo muchas cosas y nada la verdad es que creo que creo que este Barcelona ya analizando bien la situación económica más allá de los malos resultados si presionan un poco para explotar bien sus derechos de lo que representa la marca Barça creo que pueden sacar muchísimo muchísimo dinero eso sí por el momento se han estado perdiendo casi 100 millones de euros al año al menos en lo que dicen las cuentas públicas habría que saber la cuenta privada que no hay mucho acceso de pronto me puedo poner a hacer un poquito de método de Gauss-Jordan para tratar de averiguarlo pero quizás es uno de esos problemas que tienen infinitas soluciones y no podríamos deducirlo al 100% la economía del Barça pero pues parece ser que sí ha habido pérdidas muy importantes en estos años esperemos que para los próximos años el Barça pueda recuperarse sobre todo porque ya hay rumores de que Guardiola vuelve y yo quisiera que si Guardiola vuelve vuelva un Barça que mínimo tenga para ofrecerle de comer esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo video amigos míos